Para hacer el seguimiento de Ceratitis capitata, conocida como la mosca de la fruta, que es una de las plagas que más incidencia tiene en cítrico, hemos implementado esta trampa digital. La trampa digital está compuesta por un sensor de humedad y temperatura ambiente y alimentado por placa solar y batería. La trampa captura los insectos y mediante un software lo envía a una plataforma en el que nos muestra el nivel de incidencia que tiene la plaga y el mapeo de la zona.